Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a dar la primera lista al Mi 10 de Xiaomi, que básicamente es un smartphone 5G que tiene muchas cualidades, como podemos ver acá, inclusive tiene la capacidad de correr Hi-Res Audio o audio de alta resolución. En este punto podemos ver que tiene un color que se llama Twilight Grey o gris Twilight, 8 GB de RAM, 128 en ROM, el paquete contiene el teléfono y algunos otros accesorios que ya vamos a ver. Yo sé que algunos van a estar diciendo, oiga pero 5G no ha llegado a muchos países de Latinoamérica, bueno, hemos tenido esa discusión con muchos expertos si vale o no la pena, cada uno mirará de acuerdo a su caso de uso y al país donde esté. Vamos a abrirlo, precisamente para ver que trae la oferta de Xiaomi. Está súper bien empacado. Bueno, y aquí vamos precisamente a abrir la caja, en este punto, vamos a ver un poco, la primera sorpresa, viene el bumper incluido, la documentación, en varios idiomas, y la tarjeta de garantía. Algo muy tradicional en la mayoría de los smartphones. Aquí podemos ver también la herramienta para manejar la SIM card. Así que por ahora, pues muy interesante, que Xiaomi incluya un bumper precisamente para proteger la inversión. Ahora, aquí tenemos el producto como primerísimo primer protagonista y vemos que tiene un procesador o chipset Snapdragon 865 que rinde un montón, tiene muy buen rendimiento. Una cámara principal dentro del set de cámaras posteriores que alcanza hasta 108 megapíxeles y graba video hasta en 8K. También vemos que la tasa de refresco del display alcanza a los 90. Para los que quieran llegar a ahorrar batería, también lo pueden bajar para que solo ande a 60. Y algo bien interesante, tiene carga rápida, alámbrica e inalámbrica de 30W y también carga reversible de 9W, que no es la más rápida, pero tampoco es la más lenta, o sea, no desmerece. Aquí podemos ver el set de cámaras cuádruples, donde hay un arreglo de tres y una suelta y el flash. Vamos a quitarle este plástico. Es muy hermoso el smartphone y otra de las sorpresas, si se fijan, es USB-C, tiene un parlante y dos parlantes, lo cual es fantástico, precisamente para juegos y para la experiencia de música. Aquí tenemos la cámara tipo Punch Hole, que está embebida en pantalla. Vamos a continuar viendo qué más hay dentro de la caja. Y ya seguimos con el teléfono. Como podemos ver, aquí está el adaptador para los audífonos, dado que, como se imaginarán, no tiene jack de audífonos. Entonces, el adaptador viene incluido en la caja. Si se fijan, en la parte lateral derecha están los botones de On-Off y subir y bajar el volumen. De resto no hay más. Y el panel de acceso a la SIM está en la parte de abajo. Es una SIM NAR. Bueno. Aquí encontramos el cable de USB-C a USB-A y, precisamente, el marranito, o docking de carga, adaptador de carga, USB-A. Bueno, y en el caso de la región, no se preocupen, van a venir con los pines planos que ya conocemos. Algo que podemos ver es que la pantalla de 6.67 AMOLED Full HD Plus es muy interesante. Está bastante bien calibrada. Aquí podemos ver algunas de las fotos y materiales que he producido en estos días. Pero, en general, los contenidos se ven muy vívidos. Se ven súper interesantes, hermosos y demás. Entonces, la pantalla sobresale bastante bien. Gracias a Dios, viene el bumper incluido en la oferta porque, además, este color es un imán para las huellas. O sea, siempre va quedando. Al quitarle el case, nos podemos dar cuenta de dos cosas. Que la cámara posterior, o este set de cámaras posteriores, genera una pequeña joroba. Y, por otro lado, que aquí existe un sensor infrarrojo que va a permitir usar el Mi 10 con algunas aplicaciones como control remoto. Lo cual es fantástico. En el momento de volverle a poner el bumper incluido, fíjense, ya la cámara se ve menos. O sea, queda no tan expuesta. Y, además, el bumper incluido trae acá una protección, precisamente, para no irla a rayar. Tiene protección a salpicaduras, lo cual quiere decir que no es sumergible. Y, hasta el momento, de lo que hemos visto, funciona bastante bien. La cámara tiene sus cosas buenas. Hay otras por mejorar, como, por ejemplo, a nivel de zoom. Pues, a veces se ve demasiado digital el tema. Pero, fíjense la calidad de las imágenes captadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien interesante las fotos de 108 megapíxeles funcionan muy bien tiene la opción de clonarse lo cual es una maravilla porque se puede hacer efectos interesantes también tiene la opción de activar las dos cámaras la frontal y alguna de las posteriores al mismo tiempo tenemos opciones realmente de cámara frontal y posterior como pueden ver está haciendo un sol muy bonito en Bogotá fíjense un poco también lo que se puede lograr en el momento de la clonación también hay opciones tipo vlogger en donde puedo usar transiciones precisamente para lograr impacto en los vídeos a nivel de las fotos de 108 megapíxeles hay efectos bien interesantes como por ejemplo este en donde fíjense la calidad da inclusive para hacer un zoom de este tipo en una foto ya tomada cuando vamos a la configuración del teléfono nos damos cuenta que aunque venía con la versión de MIUI 11 se actualizó a la 12 lo cual es bastante bueno para los usuarios porque le da fluidez seguridad y rendimiento al teléfono también se actualizaron en algunas otras aplicaciones lo cual le da nuevas opciones a los usuarios del teléfono como les decía a nivel de la cámara existe la opción de grabar con varias opciones para los que hacen video blogs entonces pueden guardar las sus memorias de diferentes formas inclusive pueden hacer time lapse cámara lenta usar las dos cámaras al tiempo y demás que nos gustó pues que funciona bastante bien con una luz del día normal y amigos de texeter aquí estamos en exteriores casi al final de la tarde probando el mi 10 para que ustedes se den cuenta la calidad de la cámara selfie y también del audio en exteriores así que le estamos poniendo una dura prueba porque la luz no es la mejor vamos a ver cómo sale este vídeo también vamos a probar la cámara de noche en vídeo el zoom es bastante interesante llevamos en 6x y hasta aquí llegamos no vemos que se pixele tanto pero si vemos que trata de jugar con la luz para mejorar la toma lo más posible pero a veces en la noche el modo nocturno se queda un poco corto cuando se da la intensidad entre algo muy oscuro y una luz intensa esa combinación hace que el teléfono tienda a trastabillar ahora bien el tema de la taza de refresco como les comentábamos hace que la pantalla se pueda cuadrar muy bien fíjense puedo pasar de 60 a 90 esto me da más velocidad y fluidez pero también consume más batería aunque en las pruebas que hemos realizado la batería funciona bastante bien o sea 1.5 días a 2 de un usuario tradicional y un usuario intenso los 4780 mAh seguramente le va a durar para el día entero sin ningún problema fíjense pese a que lo coja así o así se oye bien debido a los dos parlantes que tiene el dispositivo el Mi 10 de Xiaomi no hubo lag bueno y ahora sí vamos a jugar pifa como pueden ver el Mi funciona bastante bien responde ups bueno ahí no juzguen por mi habilidad sino por lo bien que se desenvuelve el dispositivo recuerden recuerden que tiene modo antiparpadeo para cuando voy a grabar la pantalla o voy a hacer algunas otras cosas y tiene opciones interesantes como el modo oscuro que muchos siempre han querido activar pero que en algunos otros teléfonos es bastante difícil de hacerlo acá simplemente como ver esto ya quedó en el modo oscuro ahora recuerden que a nivel de conectividad tiene bluetooth 5.1 lo cual es súper interesante para las para conectar periféricos como audífonos y demás y también NFC o sea podemos verlo en los parlantes que les comentaba que andan bastante bien y no se va a generar un problema cuando lo cojo como tradicionalmente se cogen los smartphones para jugar fíjense porque aquí el sonido alcanza a salir bien sea por acá o por acá y de hecho como lo decían en el video los 8 GB de RAM de esta versión con los 128 de ROM hacen que el smartphone sea bastante fluido fíjense puedo abrir varias aplicaciones sin ningún problema y no se me va a trabar ni va a empezar a trastabillar el teléfono por nada o sea en general el rendimiento es muy fluido que pecadillos puede llegar a tener este smartphone pues para algunos puristas la falta del jack la falta del tele y que en ciertos temas de fotografía no es tan pro como los smartphones de gama alta que son mucho más costosos como el 2.9 o el iPhone 11 Pro Max pero en general nosotros en TechCetera pensamos que es un muy buen retorno de la inversión dado que el costo no llega a lo que vale un flash como los que acabo de nombrar así que amigos si quieren un smartphone de gama media premium prácticamente alta pero no quiere pagar por algo demasiado oneroso o costoso que les llegue a costar un pulmón pues el Mi 10 de Xiaomi podría ser la opción para usted y 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